Música 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 Bueno, ya está con el regreso ¡Es proista! ¡Ja ja 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 ja! Los sorprendieron aquí Haciendo... Oye, estos investigadores Tienen una mente, oye, ellos cogen Muy fuerte, muy fuerte Miren, Joel, miren señores Perdón que yo interrumpa el comentario de Guadalajara No, no, tranquilo, tranquilo, adiós Joel tiene un cerebro, señores Ustedes ven así como estas luces Que están aquí, miren esas luces que están ahí Como esas luces que están aquí abajo, que se ven mejor Esas luces, el cerebro de Joel Siempre está prendiendo los bombillitos en azul En azul, en azul, en azul, en azul Y es rojo, así, y Joel siempre está Ibanando las cosas, y ya Él tiene un tema ibanado y ya lo amarró Y prácticamente como si lo adivinara Miren, en esta parte En esta parte, yo quiero Comentar Le trajo ese respeto ahí al amigo Que hoy no está presente Sí, yo quiero comentar Una primicia Y es un precedente que se ha sentado En la legislación de la República Dominicana Por primera vez En materia electoral Sí Por primera vez Por primera vez En la República Dominicana Se emite una sentencia En contra De la compra de votos en el país Hay que recordar que tenemos Una legislación nueva Que es la ley de régimen electoral 15-19 Exactamente Y dentro de esas normas Esas tipificaciones Establece la nueva legislación De una sanción a quien compre Votos en un proceso electoral Sí Por eso fue que se pidieron 155 altas Que no aparecen Claro Y es que paga Entonces El tribunal Especializado Conjuntamente Con la Procuraduría De persecución De delitos electorales Y la Procuraduría De Santiago Y el magistrado Juez Especial De la instrucción Ramón Aristides Arias Acaba de condenar A seis meses De prisión Suspendida Y una sanción De 10 mil pesos A el joven Arias Fernández La audiencia Se llevó a cabo Mediante Virtual Mediante la virtualidad Y que fruto Del conocimiento De un acuerdo Arribado Pues entonces Se condena Por primera vez En la República Dominicana Una acción De delito Electoral Es decir La compra De votos En virtud Del artículo 282 De la ley 15 Y el 19 Específicamente En el numeral 6 Y 7 Eso sienta Un precedente En la República Dominicana Porque nosotros Hemos tenido Esa deuda Histórica De una norma Legislativa Que venga A sanear El sistema Electoral Del país Señores Nosotros tenemos Históricamente Nosotros tenemos Históricamente La deficiencia De la compra Venta De cédulas En la República Dominicana Y hasta este momento No existía Una norma Y a su vez Una sanción Condenatoria Para aquel Que incurre En esa práctica Ilegal Nosotros Tenemos que sanear Nuestra legislación Electoral En este sentido Nosotros también Conjuntamente Con la ley De partidos Movimientos Agrupaciones Políticas Que vino A sanear La vida Institucional De los partidos Políticos También Esta norma De régimen Electoral Que tenemos Ha venido A establecer Tipificaciones Claras De todo aquel Que atente Con el sistema Legislativo En materia electoral En nuestros países Decías tú Que también hay Otra sentencia Otra condena Hay varias Varias sentencias Inclusive en la capital Se mandó a contar Uno a uno Los votos En la mitad De los centros electorales Se está avanzando Josué En materia electoral De la República Dominicana Se está avanzando Yo digo Que la urna Hay que ponerla Así En un cuarto Que tenga los cristales Así Y cuando salga Una urna De esas Después que la entregan Los presidentes Que son los responsables Que pueden ser acusados La entreguen Cuando esa se vaya a revisar Hay que llamar A los presidentes Llamarlos Que vayan a firmar Las actas Cuando se vayan A rehacer No como se hizo Con las 155 Que no aparecen De Santiago Y no sacar A los delegados De los partidos No sacar A los delegados De los partidos ¿Por qué tú quieres Quitar ojos? ¿Por qué tú quieres Quitar ojos?